Música 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 Y en el mar, yo direi que se va Y en el cielo con mis manos Volan en alto, lluvia y argan No se va Son uomini ali, forse son solo yo Están en el mundo, en la iglesia Volan en alto, lluvia y argan No se va a darlo, lluvia y argan No se va a darlo, lluvia y argan No se va a darlo No se va a darlo Corri e ferma quel treno Fallo tornare indietro No se va a darlo 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 No se va a darlo